bueno 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 vamos a hablar acerca de las personas que tranquilizan nuestros sectores nuestros barrios nuestros residenciales los que le voy a decir algo que lo tengan claro lo que tan confabulado con la seguridad de los residenciales tensión cienciales de la capital sus residenciales nuevos sobre todo usted compró su apartamento que lo hicieron también con problemas también de determinación y mucha filtración y muchos problemas hay mucha seguridad que se están confabulando con estos tigres para que estos tigres entren a tu casa los seguridad va que ya no seguridad saben a la hora que tú salas a la hora que tú vienes quien tú eres en qué vehículo tú andas qué perfil tú tienes no es tipo es una mujer tranquila es un hombre tranquilo sobre todo las madres solteras la madre que viven con los maridos tienen sus esposos pero que sus esposos no están ahí vamos a hablar del caso de este muchacho que le dicen que le dicen de un hecho no tiene nombre no tiene nombre este bueno lo que lo que sí sabemos que la unidad topo agarró a este sujeto que estaba siendo buscado porque ese tipo se llama ni el nombre del tipo parece bryan maquito se llama bryan y la unidad topo ahí lo agarró para poder salir de él por par de meses par de años lo en conjunto con el de green a estos angelitos del día que llevaban mucho tiempo pidiéndole que se entregara y se entregó ya también tenemos el caso aquí miren esta cámara de seguridad para que ustedes vean como que los tigres están actuando porque los tigres alatan que no lo diga ante los tigres respetaban las cámaras de seguridad pero ahora un tigre una cama de seguridad y como que graben para que tolentino me suba así que están los tigres ahora los tigres están cogiendo esa miren eso miren eso ahí eso es a las 5 de la mañana 5 de la mañana jodiendo en la calle delincuenteando fuñendo la vida esto ocurrió esto se llaman los chilenas se llaman un grupo de esa bandija que están por ahí en la zona de de los guandules los chilenos vamos a ver como con los chilenas para que ustedes se cuiden de los chilenas vamos a ver miren como los chilenas actúan en ahí se van vienen aquí hoy a las 5 de la mañana oye jodiendo fuñendo de la vida a la gente vienen ahí atracando miren ahí a mí lo que me da vaina que tú tú lo ves con un bajo a garaje un bajo a boca encima porque no tienen nada mírenlo ahí esos son los tigres lo más lo más o atención jefe de la policía esos tigres esos tigres porque que la policía no le pone un cartel de se busca mi jefe de la policía miren esos tigres ahí a la gente atracando y haciendo de todo vamos a ver el mensaje de esa entrega en que se le mandó vamos a verlo porque no porque después aparecen por ahí verdad después aparecen por ahí y hay me matan a mi hijo hay va tan amigo dice aquí atención saltó de tolentino y osuna atención grupo de sabandija los chilenas quiere decir que nadie tendrá paz en la calle del sector de los guandules en el distrito nacional vamos a recomendarles que se entreguen pero es ya el reloj empezó a marcar el tiempo y de manera regresiva sabemos que lo en esta parte les pertenece pero llegó la hora de que ustedes dejen esa gente en paz atención policía de crin excepto los guandules distrito nacional espera que ustedes aprecen a estos angelitos llamados los chilenas y que entreguen la aún queda tiempo mis hijos entréguense pero el reloj marca el conteo regresivo no queremos ver a los padres dije que esos muchachos vieron el caso también de del grupito de sabandijas este grupo dijo de la todos miguel ángel morilla chavarría lila no porta de identidad nada porque son 11 sin 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 gran puta todos randy rey el felito no porte documentos pero acá ron y gómez tampoco porto documento ninguno hay me guerrero guerrero ninguno estos son los que estaban aquí haciéndolo a planificando lo atraco y la vaina lo más oye porque me lo que me da vaina que ellos son los magantes y la policía rápidamente lo agarra y ya salimos de ellos mírenlo aquí es el vídeo aquí que se hizo muy popular y mírenlo ahí lo magante lo magante la haciéndole la vida imposible atracando y jodiendo mírenlo ahí 4 llama quito que no sacan y la cédula que ustedes ven el nivel de llama quito que son dice la nota dice la nota dice la nota dice la nota efectivo de la dirección del discrim y expresaron este miércoles integrantes de una banda de asaltantes que mantenían el sector los guandules los guandules dios mío y guachupite y todas las zonas dejen ese sector tranquilo pero pero acá pero la gente de ahí no tiene derecho a todo tranquilo mira la noticia o sea la gente lo guandules no tienen derecho a todo tranquilo o sea toda la noche lo guandules de suerte que manda lo guandules dios mío dice que tenían en su sobra lo guandules lo apresado significa como jaime quesada jaime reni gómez bebecitos randy reyes y o felipe reyes no se sabe el nombre del randy miguel ángel morillo chavarría lila dice aquí estos años sociales fueron capturados por cámara mientras despojaban un ciudadano de sus pertenencias a quienes además pero mientras cometían su acción delictiva estos apresamientos fueron ejecutados después de que la plataforma ramón torentino su neto informa colocarán la información dando la alerta a la policía nacional después quienes de inmediato procedieron muy bien por la policía nacional pero eso tigre le ponen la querella miren lo hay miren lo hay tracando porque ellos son los más grandes grupo de come mi todo miren eso tienen ahí lo más lo más grande lo más lo más pero ya se le acabó nos van a pasar dice ahora para ese cuarto para para sacar los demás para ese cuarto después cuando fueron a buscar lo que yo tienen guardado miren ahí encontraron más paquetico maestro miren yo tuve que que a veces lo mire yo tuve que censurar le encontraron un paquetico esos tigres maestro miren ahí ya ustedes lo someten policía nacional fiscalía del distrito nacional usted lo someten por sustancia aporte de arma ilegal toda la vaina todo lo que usted pueda hacer y desaparecemos sus tigres como por 10 años llevan a salir más delincuentes pero cuando salgan de la cárcel cualquiera de los que le hicieron una bellaquería saben lo que tienen que hacer con ellos porque y eso que 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 esos tigres que o sea que que esos tigres ayudan a la sociedad dominicana en nada entonces vamos a hablar de estos tigres lo otro pero vamos a dejar el vídeo de la cámara seguridad estos son estos olor lo el batir y randio van estos tigres que se le ve el hambre se le ve el hambre y el bajo a boca encima si oye hermano miren la prosilaxi es tan barata tan a mil pesos hay más de bajo a boca que ustedes tienen estos tigres tenían una orden se la voy a mostrar ahora porque estos tigres tienen harto a la ciudadanía dominicana la gente de api era gente buena entonces tenían una orden ahí de que se entregarán no se querían entregar ni a la buena ni la mala pues ya ustedes saben lo que pasa pero no se quiere entregar la buena voy a la mala lo entregan entonces estos muchachos tenían vuelto loco su sector y tuvieron que hacer algo con ellos ellos son de que lo haga antes sólo magante pero ya están públicamente ya para que lo entreguen para que se entreguen va me ve yo creo que se entregaron ay dios mío a me ve así ya apresaron al joven randy barbuena por agredir la persona más ciudadano jonathan falta randell o sea ya este muchacho randy que el que tiene la vaina blanca encima de randy que el por el de lo bueno que también tú igual los dos rastreros esto y que no debieron haber nacido no debió debieron perderse debieron perderse y dejarlo botado ahí en san sus y qué sé yo por ahí que se lo llevo un pescado ese muchacho que está parado ya randy ya lo le dien con él están esperando al otro el otro tigre para que el otro tigre aparezca y responda ante lo que le hicieron a cuatro personas porque son magante le yo y al final de cuenta de paz verdad verdad entonces vamos a darle a la gente algunas algunas medidas que tienen que tomar antes de ustedes salir de su casa en diciembre mire usted tiene que comprar un aparato que se llama le voy a hacer recomiendo yo lo voy a hacer un vídeo más adelante sí 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 y no me van a pagar ni un peso por los sistemas el sistema de seguridad que yo le voy a decir yo le puedo conseguir una persona de seguro bien que se la puede se la pueden instalar hay un aparato que se llama cámara de seguridad que lo mejor que hay usted sabe no únicamente es cuando le hagan el robo ni nada por el tío sino para usted saber porque ya con internet se conectan a su celular y usted saber antes de llegar a su casa usted da un vaqueo vela asegura ahora hace media hora usted puede ver tanto que tienen un sistema de movimiento que te graba el momento que pasa una persona tu perro que pase por ahí te lo va a grabar y usted puede ver eso tienen sensores el link y todo lo voy a hacer para que ustedes se compren eso son baratas valen 30 dólares 35 eso es barato tienen micrófono tiene alarma ascensión de movimiento ustedes le pagan no tienen que pagarle a nadie usted pagando como 150 pesos mensual o si ustedes quieren le ponen una memoria para usted tienen el sistema en su celular una cosa bien chula porque tienen calmarse de su cámara para cuando usted llegue a su casa no llevas de la sorpresa a los ladrones los tigres que están esperando en su casa porque todo esto esto en lo cuando no cuando lea y todo el mundo anda a pie de casa como quien dice saludos mi gente lo cuando le pero la gente que vive en residenciales para que ustedes miren y también hay una alarmita que se le pone a la puerta son un alarma usted se va usted deja su alarma activa vela pero también tenga su cámara en su puerta y que nadie tú sabe que cualquier ladrón que venga ahí de una vez usted lo tiene de le mando no usted nota en su casa manda una notificación a su celular y usted de una vez llama a la policía y usted hay no le puedo hablar el ladrón que usted hacía y maestro vamos a sacar los 47 tú sabes tú quiero un 29 tú dices tú que tú quiero un 29 duele a frente y nuevas o bajos bajo tierra habla entonces vamos a hacer esas recomendaciones para diciembre para nosotros poder cuidarnos a las mujeres que se compren su su spray de de gas pimienta que lo venden yo compro unos cuantos en amazon yo ando altillado yo ando altillado yo no sé ustedes pero yo ando altillado con todo no es bueno gracias a dios nunca tenía que utilizar nada pero siempre es que estar prevenido sobre toda la gente que vive en santo domingo en la capital distrito nacional y en santiago san pedro de macorís san cristóbal que son ciudades bien picantes mira este muchacho todavía en la calle el bate randy ya dieron con él entonces cuídense tengan paciencia y el gobierno va a entregar su dinero recomendaciones para el dinero que va a dar el gobierno que le va a pagar el gobierno usted no esté sacando todo lo cual está llevándoselo en los bolsillos en su cuarto en su tarjeta cuando ustedes vayan a consumir algo verdad pues ustedes vienen y utilizan el dinero lo sacan pero eso de que te pague tengan internet banking paguen dinero por va por internet banking en efectivo anden con 500 con mil con don pero no anden con el sueldo completo maestro que ustedes anda con el sueldo completo hay que se va hay hay que lo traje a ustedes ese es una de las medidas de bien que toma se lo digo yo para que no fracasen porque hay muchos tigres que están en real hasta la que yo están dispuesto lo que sea por tu dinero o por tu pertenencia suscríbanse y que pasen muy bonito día